A continuación, la opinión oportuna de Rogelio Martínez Fass. Para estos días de Halloween y día de muertos, el clima ya está frío, propenso para un resfriado. Esto nos recuerda aquello que dice cuando en Estados Unidos estornuda, a México le da gripa o pulmonía en cuestiones económicas. Pero también es cuando Estados Unidos se convierte en el amuleto del destino para muchos inmigrantes. Solo que ahora hay una especie de Freddy Krueger como presidente. Y estos síntomas de gripe mexicana son como un maleficio, su remedio, un exorcismo, la deportación. Como si estuviéramos metidos en un cuerpo que no nos pertenece. En adición a esto, el problema es que en México se sigue haciendo el santo difunto hasta en el día de muertos. Esto se viene dando desde hace más de medio siglo. Desde hace mucho, los menores de edad nacidos o no nacidos en Estados Unidos, al ser deportados con sus padres, tenían trabas hasta para ser inscritos en las escuelas. Los padres, cuando pretendían trabajar o emprender un negocio o incluso para contraer matrimonio, se les aparecía el fantasma de la burocracia. Esta forma coloquial de explicar algo tan delicado, casi en rima de calavera, refleja lo desconcertante para muchos inmigrantes el no poder evitar el fantasma de la deportación. Al ser repatriados, habría que pedir trick-or-tree en nuestra tierra cuando ya estábamos engolosinados con los dulces dólares. Y México sigue sin estar preparado, al tiempo que el Kruger ya no quiere los efectos de esas gripitas crónicas. No obstante, tenemos la protección de nuestro brujo de cabecera, el presidente Enrique Peña Nieto, que esparce sus retóricas proteccionistas quemando hojas de laburel para espantar a los malos espíritus. Es como estar esperando un milagro del más allá, porque en este mundo seguimos en condiciones de embrujados y gripientos. Por el diagnóstico, es más probable que Peña Nieto nos reciba con una vara de tejocote y una calaverita, algo así como cuando te vayas para el otro lado y hagan penar tu alma. Regresa del más allá, que con inciensos acá te haremos la vida infeliz. Hasta aquí, mi punto de vista. Rogelio Martínez Faz nos comparte su opinión en Puntos de Vista en Sin Censura con Vicente Serrano.